Este viernes 5 de julio viaja la Delegación de Ciclismo de Pérez Celedón para enfrentar las pruebas de Juegos Deportivos Nacionales 2024 que se disputan en Guanacaste. El ciclismo tiene sede Nandayure. Para Juegos Nacionales estaríamos partiendo para Nandayure de Guanacaste el 5 de julio, viernes 5 de julio. Tenemos las actividades de ruta para el 6, 7, 8 y 9. El 10 sale gente de ruta, entra gente de monta y los que van en ruta de monta se quedan toda la semana. Y el 11 y 12 serían las competencias de monta. El equipo generaleño de ciclismo está compuesto en la categoría sub-21 masculino, Elías Isaac Chinchilla, Dylan Quirós y Christopher Campos. En prejuvenil masculino, José Fabián Mora, Josué Damián Castillo, Kendall Vega, Matías Alejandro Campos, Luis Fabricio Aguilar, Ismael Quesada, Juan Carlos Muñoz y Jefferson Mora. En prejuvenil femenino, Francel Martínez, Fátima Elizondo y Maidlin Madrigal. En infantil, Isaac Campos e Ignacio Leal. En juvenil, Sebastián Castro, José Pablo Sancho, Josué Picado, Steven Jiménez, Andrés Cortés, Brandon Fallas, Samuel Monge, Juan Pablo Asofeifa, Andrés Bonilla y Britney Cordero. En montaña, los clasificados para estas justas, Isaac Campos e Ignacio Leal. En prejuvenil masculino individual, Matías Campos, Carlos Alonso Quesada. En prejuvenil masculino por equipos, Juan Carlos Muñoz, Jefferson Mora, Ismael Quesada y Kendall Vega. Juvenil masculino individual, Sebastián Castro y Brandon Fallas. Juvenil masculino por equipos, Pablo Sancho, Samuel Monge, Andrés Cortés y Steven Jiménez. Y en sub-21 masculino individual, Dylan Quirós. Llevamos 29 muchachos clasificados, algunos solo en ruta, otros solo en montaña y la mayoría en ruta y montaña. Llevamos 29, 5 de cuerpo técnico. Y pues, usted sabe que somos en ruta, somos los campeones, bueno, pues a luchar. Somos la segunda delegación en número, la primera salajuela. Somos la segunda delegación en número en ciclismo. La defensa del título en ruta alcanzado en enero de 2023 es una de las metas para estas justas. Claro, defender el título, pues vamos a luchar con todo, por esas medallas. Recordemos que el campeón sale por la suma de puntos que dan los ocho primeros de cada evento. La salida de la delegación generaleña está prevista para este viernes 5 de julio en horas de la madrugada.